Bueno, acá estamos en el Hospital Maciel, hospital dirigido por el Dr. Álvaro Villar, que es un doctor excepcional, que se ha destacado no solamente por su arte médico de operaciones, sino además por su humanidad, donde en Tacuarembó es tan recordado, donde personalmente mi mamá fue operado por él también, y bueno, ha dejado esas huellas afectivas, no solamente de sanidad, sino también afectivas en todos sus pacientes. En este momento nos encontramos con el Dr. Juan Gil, es historiador de la medicina, honorario, colaborador del Hospital Maciel, que bueno, lo hemos entrevistado acá de Fogón en Fogón, para preguntarle, bueno, que nos cuente un poco sobre la historia de este lugar, y de, bueno, las ricas experiencias que han pasado por estos pasillos. Bueno, qué lindo, Laura, que te tengamos aquí a partir de tu nuevo libro, tú que sos una historiadora profesional, que es lo mismo que decir científica, y que profundizás en tus temas. Y bueno, el Hospital Maciel es el primer hospital público del Uruguay, y estamos parados en lo que fue la primera parte de la nueva etapa del Hospital Maciel, que se inauguró en 1856. Así que estamos en el pasillo paralelo a la calle, que toda esa parte se inauguró en 1856. A nuestras espaldas estaba la vieja dirección administrativa del nuevo hospital, que era el más grande de América, en 1856. Y adelante nuestro tenemos el emblemático patio de la Magnolia del hospital. Este patio también ya estaba hecho en 1856, mucho más humilde seguramente, y además la gran pared que vemos adelante nuestro es la... del otro lado está la capilla del Hospital Maciel, que también es una capilla peculiarísima, porque no es una capilla de la Iglesia Católica de Montevideo, sino que es una capilla del hospital. Los fundadores del hospital, que ahora vamos a verlos con un poquito de detalle, con Maciel, con Francisco Maciel a la cabeza, la quisieron, la soñaron, y la concretaron como una capilla para el hospital, para sus enfermos, para sus niños, para sus trabajadores, y esa es la tradición y la historia de esta capilla. Le ha quedado, entonces, si bien es una capilla católica, porque ese es el origen del hospital, el mundo católico, el mundo de la fe católica, el mundo de la caridad católica, de finales del siglo XVIII, la capilla es un lugar especial del hospital, donde hasta el día de hoy sigue sirviendo como un lugar de recogerse, de orar los que tienen fe, o de recogerse solamente ante la adversidad de un familiar o un enfermo que está pasando por un trance que va a tener que ser operado, y se pueden recoger, y lo hacen todos los días en esta capilla. Y la magnolia se plantó en el 900, cuando ya el hospital estaba al borde de pasar a la esfera exclusivamente pública, por eso le decimos que es una magnolia centenaria, es impresionante, y conserva algunos mitos urbanos, como que el apéndice de Chaplin está enterrado debajo de la magnolia del Maciel. Muy bien. Bueno, ahora seguimos por acá, mostrando... Sí, mirá. Es que esta puerta es original, esta puerta es original de 1856. Esta sala, aquí fue, se trató de ubicar la primera escuelita, probablemente de niñas, que cuando se inaugura el hospital de 1856, es en el mismo momento que llegan las hermanas del huerto, que son idas a buscar y traídas con lo opuesto, con esa entrega y ese desprendimiento de la gente de fe que se iba a entregar totalmente una causa, ellas se iban a dedicar a administrar el hospital. Y lo primero que hicieron, además de tomar todo el hospital a su cargo, fue poner una escuela de niñas que tenía su puerta de entrada por fuera, por la calle, exactamente en hoy, 25 de mayo, y Maciel. Se conservan grabados, redibujados, con la puerta de la escuela, pero las monjas no pudieron con todo. Además, en 1857, como una parte de la población lo sabe, no llegó la peste amarilla, la fibra amarilla que desbordó todo Montevideo y la escuelita de niñas quedó por el camino. Luego, en la puerta que estamos ahora, pasó a ser, probablemente, aunque no lo tenemos 100% ubicado, la sala de cirugía del emblemático Fermín Ferreira, el gran cirujano civil que venía del mundo militar, pero se convirtió en un cirujano médico de espíritu civil, que fue el que le puso al hombro como médico cirujano del hospital y como ciudadano al sitio de Montevideo. Es decir, que si al sitio de Montevideo le rendimos loas a Joaquín Suárez, que fue el gobernante, la cabeza, el líder político del sitio, Fermín Ferreira fue el líder civil por todo lo que se entregó, por todo lo que sacó de su bolsillo, que no era abultado, porque era un médico cirujano, y entregó para que el hospital tuviera las cosas básicas necesarias. Así que su primer sala sería en esta puerta, en lo que había sido la escuela que no pudo funcionar. Muy bien. Gracias. 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 Gracias.